El puesto número 1 es para una escena de terror en la vida real. Este es el tipo de cosas de las que están hechas las películas de terror. Conducir por una carretera rural desierta en la oscuridad de la noche, cuando una figura encapuchada aparece frente a ti. Pero para un hombre y su esposa, que lo seguían en el automóvil detrás, fue una realidad aterradora a la 1.30 de la madrugada, mientras conducían por la oscura Lake Road, cerca de Kersley, dos horas al norte de Sydney, en Australia. Las inquietantes imágenes, captadas por la cámara del tablero del hombre, muestran un vehículo que bloquea la intersección, cuando un hombre encapuchado de aspecto espeluznante da un paso adelante y luego se para de costado con la cabeza hacia abajo. A medida que el automovilista reduce la velocidad, el hombre se lanza hacia adelante y grita hacia el automóvil. Allí es cuando el conductor, sorprendido, pone el pie en el acelerador y se aleja a toda velocidad. Afortunadamente, poco después, el hombre fue detenido por la policía. El puesto número 2 es para un rayo que cae sobre un auto. Con los avances tecnológicos de la última década, la caza de tormentas se ha convertido en algo importante. Lo que una vez era la tarea solo perseguida por científicos, ahora se ha vuelto bastante normal. Sin embargo, para un cazador de tormentas que se hace llamar Pee, este viaje fue todo menos normal. Mientras buscaba tornados en Iowa, su automóvil fue alcanzado por un rayo y quedó completamente inutilizado. Afortunadamente para nosotros, tenía sus propias cámaras grabando, y todo el evento también fue capturado por la cámara de tablero de su amigo desde otro auto. Luego de escuchar un fuerte estallido, se puede ver como instantánea y visiblemente lo sacudió. La visualización posterior de la cámara en el vehículo de su amigo confirmó que un rayo efectivamente golpeó la antena de la parte superior de su automóvil, quemando algunos de los componentes electrónicos del vehículo, así como también una de sus cámaras de acción. En el puesto número 3 hablaremos de los árboles que se caen. Una mujer de nombre April Baxter, que conducía por una carretera en Georgia, en los Estados Unidos, estuvo a punto de ser aplastada cuando un árbol cayó repentinamente sobre la carretera debido a los intensos vientos de la tormenta tropical Irma. Un hombre, llamado Michael Head, logró registrar el accidente con su cámara de tablero mientras conducía. La mujer se estrelló contra el árbol justo cuando golpeaba el suelo, lo que provocó que su camioneta se volcara en el aire, en el clip puedes ver lo cerca que estuvo el árbol de aplastar su vehículo. Según ella, cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder, cerró los ojos y frenó. Afortunadamente las bolsas de aire explotaron, y a pesar de que todo fue demasiado rápido, no sufrió lesiones que amenazaran su vida. Este tipo de eventos son muy comunes cuando los vientos son muy fuertes, y gracias a las cámaras de tablero existen muchos registros, algunos de ellos, por poco, no involucran autos. El puesto número 4 es para una escena apocalíptica de un incendio. Después de un clima extremadamente seco y una histórica caída de rayos, que provocó un impacto estimado de 11.000 rayos en solo 72 horas, los incendios se extendieron rápidamente en California en el año 2020. Las grandes llamaradas no mostraban signos de extinguirse rápidamente, pero nadie hubiera creído que estos incendios fueran tan intensos de no haber quedado registrados por algunas cámaras. Estas pertenecen a los departamentos de bomberos locales y han mostrado la devastación que enfrentan los lugareños, miles de los cuales han sido evacuados de sus hogares. Desde entonces, han surgido nuevas imágenes particularmente siniestras como este video, ahora viral, que recuerda escenas apocalípticas de la Biblia. Las mismas fueron tomadas por la cámara de tablero mientras su nombre conducía Steel Canyon Road en Napa. Son realmente devastadoras. Cada momento que el auto avanza se ve como el fuego había tomado por completo los terrenos y los árboles alrededor. Lo más terrible es que algunos expertos estiman que esta no será la última grabación de los incendios que surgirá para conmocionar al mundo. En el puesto número 5 quiero hablarte de la velocidad del fuego. Así como pudimos ver un bosque completamente incendiado, en este video quiero mostrarte un recordatorio de qué tan rápido se extienden las llamas. Fue grabado por la cámara de tablero de un cuerpo de bomberos rurales de Dunmore, Pensilvania, Estados Unidos. El equipo de bomberos se encontraba trabajando en la zona en el año 2020, preparándose para proteger una propiedad del avance del fuego y recibir suministros de otras unidades. Como verás, en las imágenes es bastante claro que allí no había viento, hasta que comienza a soplar bastante fuerte, hasta 100 kilómetros por hora. Unos momentos más tarde comienza un ataque de brazas, incendios puntuales y llamaradas que golpean a los bomberos y al camión. Uno de los operarios activa los rociadores de la cabina para proteger el vehículo, mientras el fuego se propaga rápidamente. Déjame decirte que todo esto sucedió en apenas tres minutos. Es por esto que es muy importante respetar las advertencias de los cuerpos especializados. El puesto número 6 es para una bruja captada en Arabia Saudita. Además de captar eventos naturales catastróficos como los que ya vimos, las cámaras suelen registrar acontecimientos inexplicables y aterradores, como este que quiero mostrarte. Se trata de un video obtenido por dos policías sauditas que se encontraron con una entidad misteriosa mientras patrullaban, la cual comienza a acercarse lentamente hacia ellos. Lo que ves en el video es un área militar hostil donde no viven civiles, y ciertamente la reacción escalofriante de la policía parece ser genuina. Lo cierto es que muchos comentarios surgieron luego de que fuera publicado en las redes sociales. Alguien llamó a este video algo así como una bruja real encontrada en la India, pero el lenguaje de estos hombres no suena indio en absoluto. Finalmente, esto es algo bastante espeluznante, incluso si es falso. ¿Qué piensas? Hacia el final del video parece que incluso el oficial se disculpa y le ruega que lo deje en paz. En el puesto número 7 quiero hablarte de una escena de ciencia ficción. Existen muchas imágenes realmente sorprendentes captadas por cámaras de tablero. Muchas de ellas, sin embargo, son inexplicables. Esta fotografía fue publicada recientemente y, como verás, es tan extraña que se llevó toda la atención de los usuarios. Al parecer, fue registrada por un hombre que circulaba por un camino alejado de las ciudades en Gran Bretaña, y en ella se pueden ver tres figuras de gran tamaño con un aspecto alienígena. Luego de generar muchas controversias, hemos descubierto que se trata de un montaje, o dicho de otra manera, una imagen falsa. Pero a decir verdad, los registros de extraterrestres, como este otro, ya circulaban en internet desde hacía tiempo. ¿Qué piensas que sea? ¿Crees que estas criaturas de otro mundo realmente caminan entre nosotros? Déjame tu opinión en la sección de comentarios. Y finalmente, el puesto número 8 es para un auto volador. Una cámara en el tablero de un autobús de la Autoridad de Tránsito del Condado de Orange, en los Estados Unidos, muestra los momentos angustiosos cuando un automóvil a toda velocidad sale volando y se estrella contra el segundo piso de un consultorio dental. El sedán blanco, que viajaba hacia el norte por French Street a altas velocidades, golpeó una pared elevada que divide la calle, lo cual lo catapultó por los cielos. El automóvil esquivó por poco otro vehículo y un autobús, cuando se elevó por la carretera y entró en el consultorio dental. Momentos después, el vehículo comenzó a prenderse fuego. Según cuenta el capitán de bomberos del condado, el conductor logró salir, pero quedó colgando de la parte inferior del vehículo hasta que la policía pudo atraparlo. Afortunadamente, a pesar de lo increíble de las imágenes, el hombre solo sufrió heridas leves.